Y hoy otro título Concentración, mentalización Hoy traiciono a mi tío, hoy voy contra yo Happy de la Torre P, carnal, tenemos la conexión De fuerza Yo también renuncio Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Y estamos con un nuevo video en el canal Así es amigos y esta vez les traemos un video bastante chingón Donde vamos a poner a prueba La Musculatura La fuerza más que nada aquí Fuerza y también mentalidad nueva de ganar Así que traemos el resto de las fuerzas con el crew amigos ¿Cómo te sientes dueño? Mira la verdad Mira te voy a decir, seguí el consejo que tú me diste Me eché mi licuadito con almendita Con platanito Unos huevitos Tiene duro el pinche músculo Pues amigos, va a ser una reta de fuerzas Y antes que empiece este video Voy a anunciar algo nuevo Y ya sé que muchos ahorita estarán diciendo No es justo porque el güicho va al gimnasio Hace fuerza y sí No es subestimar la fuerza de mis compañeros Pero pues sí, llevaría una Algo de ventaja Ante ellos Y no es justo Así que No voy a participar en este reto Estoy descalificado automáticamente Van a participar mis compañeros Y les deseo toda la suerte Y una cosa más Una cosa más que voy a hacer el día de hoy Me ha gustado ganar esto Me ha costado mucho Y hoy También renuncio al título Se los dejo amigos Se los dejo a ellos Hoy ya no soy el campeón de este canal Lo dejo para ellos este título Amigos Se los dejo a ellos Para que compitan Como una vez lo dije El que no participe También se les despoja el título Obviamente es por mi decisión propia Y porque también es lo más justo Para el canal Y para mis compañeros Nuegado Mucha suerte De verdad Te deseo que ganes De todo corazón Y para todos Para todos mucha suerte amigos Así que me voy Y espero que le echen muchas ganas Nuegado Le echen muchas ganas Que se diviertan Que es lo primordialmente En este canal Que la pasen bien Y unas vacaciones Pero bueno amigos Nos vemos No manches Cuídate más wey No Va a estar regresando al título Es sagrado Sagradísimo Hasta la vista compañero Que te vaya bien Que te vaya bien Pero bueno amigos Como ya vieron El huichín chaquetín Donó su título Que buena onda de su parte Porque miren El solito decidió No participar En este concurso Que es de Fuercitas Pero a ver que onda A ver como nos va Vamos a echar muchas ganas Y que gane mejor Que gane El más Fuerchudo Venga O el más chaquetero Como el Simpa Ruiz Venga Necesitamos a una persona Que nos eche la mano Hay alguien que sepa De este ambiente A un hombre Hay alguien que sepa Ya va a cantar muñequeo Oye nuevo Mira Mira quien viene ya wey ¡Oba! 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 Amigos He vuelto Pero no como participante Lo dije Renuncé al título Y hoy no participo Pero regresé como referee Porque obviamente Me emociona en esta competencia De Fuercitas Así que Quiero ver Quien es el más fuerte El día de hoy Y mucha suerte nuevamente Para todos Así que venga Bueno Estamos con uno de los participantes Que es Mol ¿Cómo te sientes Para esta competencia? Vengo tranquilo Todo relajado Papi Ayer en la noche Sabía que había esta competencia Cinco hamburrezas de grandes Tres horcheches Y dos jugadores No creo No creo Es una grasa madera Papi Bolas Esta tiene fuerza Sinceramente Todos tienen Con la entidad Ganadora No tengo rival Para mi Eso Venga Bueno Y estamos con otro participante Que es dos Metrincha Que tiene un título El money in the bank Y hoy Y hoy Otro título Ya está asegurado Así de Leve papi Mira wey Este chispaste El único mamado Ahora me toca a mi Pero wey El otro mamado No subestimo a nadie Digo la pura verdad Puro gordo Y flaquito Pero wey No O sea La vida es cerrada Pero wey No lo sabes Velico Wey Todo lo que se llame Velico Igual ser para ti A la mierda Que vea Papi Un ligero quemo Wey Un chagarra Y machin Un ligero quemo A la mierda Primero amigo Ya llevan la jorgada Y anda calentando A la madre Este si se lo tomó En serio Mira bicho Agarró una pesa Anda A machin Está rezo Está rezo Pero el codo Ya valió madre Un chas Verde Ya está activo Ah no mames Ya está miren banda Por eso no participó En el de fútbol Gorkhaiz Porque anda bien Jodido de la espalda Las reglas son las siguientes Cada equipo Son tres Se enfrentará Uno contra uno Ojo Aquí estrategia Que va a pasar Y va a enfrentar Al primer contrincante Deben ser muy inteligentes Para así ver Quien llega a la final Así que se va a poner Muy buena esta reta De fuercitas El equipo Que tenga mayor puntuaje En fuercitas Será el ganador Y pasará a la siguiente ronda Que sería la final Así que vamos a ver Quien se enfrenta primero Inteligencia Estrategia Se va a ver aquí Y quien llega a la final Así que vámonos Vamos a elegir nosotros Los cuatro participantes Por ley Los más fuertes Que hicimos una pequeña plática Son los que van a ser los capitanes Y en una tómbola Ahí sí ya se caían Uno con uno Dos con dos Tres con tres Y cuatro con cuatro Y así Y para que vean ustedes Que esto va a ser bien chingón Los más fuertes del crew Son el Tío Gordito El CJ El Mol Y Jorgeis Y Robocop Perdón Robocop Se no cuenta Así que Me dieron agarrado Hace dos años Que estaba yo macizo Era el más fuerte del crew Ahorita parqueando Fue con lumbalgia Pero Aguanta que me recupere Así que medallín Sin más que decir Comenzamos Esto es lo que hace El mister Estoy reposando Mira Concentración Mentalización Eres como el gran Saitama Tranquilito Delgadito Plaquito Pero Corrioso Eso sí Y qué es lo que piensas En vencer a todos Estos pendejos Más al ojo del caballo Dormido Bueno amigos Ahí están atrás de ustedes Los capitanes Así como están Es el equipo El CJ es el número uno El número dos El número tres Y el número cuatro Vamos a hacer una pequeña tómpala Vamos a sacar sus papelitos ¿Quién quiere ser el primero? El campeón del canal Este Es este Venga Venga Aquí se decide todo Aquí se decide todo A ver Todavía no Todavía no Venga Aquí falta Carrizo Jorge Bueno vamos a empezar A sacar los papelitos Luego Vamos a hacer el primero Vamos a ver ¿Quién es este equipo? Ah yo sé que falta un papelito El chino no pudo participar hoy Porque pues ya saben Es padre de hogar Y tiene algunos compromisos Pero ahorita le voy a dar a conocer El siguiente participante Ojo Esa sorpresa Esa sorpresa Aquí tengo el papelito No soy yo Entonces me voy Con el equipo Número Cuatro ¡No! 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 ¡No mames! Ya sabemos que equipo Va a ganar El pinche mole Y el negro Son muy fuertes Son dos toros Esas madres Están una masa No sé ver Vámonos con dos metrín Chaquetín El tres Simpa es raizudo Simpa ¿Con quién? Quédate primo wey Número seis ¡Vamos! No de la torre están juntos Es muy difícil que veas a los primos juntos Es muy complicado Ical Aquí decides Venga Puta madre Número cuatro Amigos gobierno ya compensó Ahí va equilibrado Jorgeis Venga El uno ¡Ah bueno! Los gardien están juntos amigos ¡Gay! ¡Adiós! 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 ¡Venga! Me tocó el número dos ¡Sí! ¡Ajuego! 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 Carrizo Mira El uno ¡Sí! 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 ¡No puede dos! ¿No puede dos? Ya perdimos Ya perdimos ¡Ah! ¡Que bueno! ¡Ya! ¡Que bueno! Amigos como ven falta un papelito Y el participante Que ahora les presentamos Que se va Obviamente con el equipo del Ronco Que es el número dos Es ¿Quién será? ¡La sorpresa! ¡Adiós! 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 Ya están los tipos conformados Es hora de presentar este reto De Fuerza Bueno amigos Vamos a hacer un disparejo Ya saben Los dos primeros que salgan Van al último Y los dos primeros que quedan Se enfrentarían En la primera ronda Así que Aquí hacen su pase Para la gran final ¡Vamos! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Dale! ¡Voy al último! ¡Va a descansar! ¡Aquí se tiene la primera ronda! ¡Disparejo! 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 ¡Venco con todo! ¡Vengo a arrasar con todos los lacras! Porque ahorita soy molproca Me convierto en mil ¡Cabo con todos los lacras! Yo soy Tío Gordito Soy capitán del equipo Tripachoncha y media Lo que no saben ustedes Que venimos a ganar Porque cuando yo me volteo la gorra Me vuelvo fuerte Como el trailer que está acá atrás Bueno, yo soy el líder De los Quiebra Sandía Y estoy tranquilo Vengo de Estados Unidos De machetear, tranquilo Tío Coque igual machetero Aquí en el Sabinalo Pelonotodito Carrizo del Cerro Igual Raiza Estamos felices, estamos tranquilos Miren Soy el capitán del equipo Chichiscaida Hay mucha gelatina aquí Pero hoy voy a dar la casta por el equipo Bueno, como es costumbre Siempre soy el capitán de los equipos Siempre tranquilo Con tranquilidad Ahora echar fuerza Inhalamos Y explotamos Inhalamos Y explotamos Ahí viene el truco maestro Gritar así es sacar la adrenalina Y tener más fuerza Bueno, ahí viene el truco Porque al gritar Sacamos toda la adrenalina Y toda la fuerza Traigo un secreto aquí Que mi compa Julio César Chávez me mandó En cada campeonato Me manda Esas cintas de la suerte Para que ahora sí Las ganemos Sensei Mol Demostrando Que es el mejor líder Que ha existido aquí En Somos Cacahua Bueno, la cuenta de tres Equipo Pumba Una, dos, tres ¡Equipo Pumba! Bueno jovenazos Vamos a echarle ganas Hay que tener espíritu De ganador Yo en mi caso Fui cargador Fui estibador aquí De la sal de abastos Levantai dos bolsas de cemento De cincuenta kilos Levantai yo Durmientes de trenes Entonces ustedes están más Vamos con todo chichicaídas ¡Vamos chichicaídas! ¡Vamos chichicaídas! Hoy tenemos que echarle ganas Tres finales voy llegando Y no gano Ya aparezco a Cruz Azul Ya le estoy quitando su lugar Al chino No puedo así de puro perder Pero ahorita como vengo Con los meros gemelos de la torre Tengo confianza Que vamos a salir adelante Vamos a ganar Mira esa cara Ay papá Una, dos, tres ¡Equipo Pumba 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 Pumba! ¡Equipo Pumba 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 Pumba! Hay que calentar señores No, no hay mucha probabilidad No hay mucha probabilidad de ganar No hay mucha chichadera en el kilo No hay mucha chichadera en el kilo Si me hubieran tocado a mi papá Chance de ganar De todas formas Tú vas a servir para alcanzar a los rivales Como el comodín No te dejes Acuérdate cuando cargabas maíz Machín, machín La leña Pesame el camote Pesame el camote Uno, dos, tres Pesame el camote Bueno amigos llegó el momento de la verdad Vamos a ver cómo nos va con este equipo Intentemos sacar ventaja Venga mol y tú eres el más fuerte Chispale Venga mol con todo Eso, eso Vamos ¡Pumba! ¡Pumba! Bueno amigos estamos a punto de comenzar esta competencia Nervios de hacer mentalidad ganadora Así que les deseo mucha suerte a ambas partes Saben que los quiero mucho Quiero que gane el mejor Así que están listos ¡Ojo! No somos competidores de fuerza Sabes que muchos decían Nada más no puedes alzar lo que es el codo Bueno ya les explicamos las reglas amigos Así que mucha suerte Vamos a empezar Tómense las manos A la cuenta de tres va a comenzar A la cuenta de tres va a empezar Una Dos Tres Venga Tres 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Impresionante, eh! Quería Kevin que le iba a vencer fácilmente y no se aferró y sacó el fuego que llevaba al interior. Casi le dio mucha batalla a Mil. Bueno, Mol, ahorita es mi turno, ¿eh? Le voy a dar con todo. Le voy a echar toda la fibra, ¿eh? Tenemos a nuestro Alba Manavanga aquí, ¿eh? Yo soy Saitama, ¿eh? Yo soy Saitama, tenemos que ganar Ical, ¿eh? Así que, voy yo, Mol. ¡Venga, dale, ve! ¡Venga! Listo, listo, listo. ¿Vamos a hacer la cuenta de tres? ¡Una, dos, tres! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En la primera ronda se enfrentó Mol contra Kevin, ganó Mol. Llevaba un punto, se enfrentó Robocop contra Negado, otro punto uno a uno. Y ahorita se enfrenta, que se decide todo, el Ical contra Don Betito. Vamos a ver si este equipo sale el finalista, ¿eh? Vamos a ver si la juventud vence a la leyenda. Y vamos a ver León Viejo contra León Joven. Vamos a ver quién es el ganador. Así que mucha suerte para ambos, que gane el mejor. Vamos a ver quién es el más fuerte. Así que este equipo decidió poner a sus contrincantes en la final. Por ahora le dije que es estrategia, así que ustedes decidieron así. ¡Venga, vámonos! Bueno, chavos, discúlpenme. Di todo lo que tuve. Le vio que le dices, Martín. Le di con todo. Ahora, aquí era nada más el gatito en el gato. Mira, gato, güey, un dicho bien dicho, güey. Ya está viejito, pero así, mira. Perro viejo ladrechado, papi. Así que, mira. Échale, hay fuerza, güey. Aquí hay fuerza. No se nota casi, pero también aquí hay fibra. Así que, gato, venga. Venga, con todo. Bueno, amigos, hemos llegado a la final del primer bloque. Aquí se enfrentaron a un metito contra el gato Ica, el equipo de las chichis caídas contra el equipo de los Pumba. Vamos a ver quién pasa a la gran final. Aquí se decide todo. ¡Dónde nervios esto! Se está poniendo, güey. ¿Cómo van las apuestas? 10 mil lucas. 70 mil lucas. Acá se decide todo. ¿Quién pasa a la gran final? ¿Están listos? ¡Me duele! ¡Ya me agarró! A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Síguese, venga! ¡Sí,ались, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aca a la guitarra! ¡Aca a laminister! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Aca a la contacting! ¡Sigue! ¡Bácalos ya! ¡Bácalos ya! ¡Bácalos ya! ¡Bácalos ya! ¡Bácalos ya! ¡Bácalos ya! Amigos, ganadores de la primera ronda del equipo de las chichis caídas Ahora vámonos con el siguiente bloque Los Quiebra Sandía contra los Tripachonchi Media Así que venga, vámonos Mira, aquí por estrategia, güey Vas a ir primero El más débil primero Porque ellos van a aventar primero el carrizo Yo estoy segurísimo de eso Luego va Simpa y yo voy a cerrar sopas Yo sé que podemos, güey Las van a persinar todos ¡Sí! ¡Sí! Bueno, amigos, ya tenemos una estrategia Ya sabemos, ya elegimos Ya elegimos si va primero, segundo y tercero ¡Ah, cabrón! Que será el león viejo Ese león viejo, güey, pelón y todo Rascuach y todo Las pelotas guiadas, pero bien Pero punchada, güey ¡Qué tarra hizo! ¡Tazó, tío! Pero acá tenemos la herencia, mira Así que vamos a ganar con todo recio Carri, tú tienes la energía del canal Sí, sí, Carri Uno, dos, tres La energía Bueno, amigos, vámonos con el segundo bloque La primera ronda se va a enfrentar Carrizo contra Dosme ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Revitario contra Gran Cali! Quédense viendo fijamente Venga, vámonos Vamos con el segundo bloque Carrizo contra Dosme Trincha Quetín A la cuenta de tres Tres, dos, uno Venga, vámonos El ganador de la primera ronda del equipo de los Tierra Sonida, Carrizo. ¡Tamames, tamames! ¡Me decepcionaste, verga! Y así te debes animarte uno de la torre. Mira, simpa, ibas a ir tú, pero si nos ganan, ya quedamos fuera. Mejor voy a ir yo, güey. Para tratar de asegurar y ya tú te revientes en el final. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos analizando. Hiciste buen trabajo. Felicidades. Un estallón entre las mulas, güey. Déjenme sacar a mí la casta, güey. Conciente. Tú le la crees, león viejo, rascuache. No puede. Venga, venga, venga. Va el equipo de Gorkai contra Tío Gordito. Tío Gordito, pégase más, por favor. ¡Vamos con el siguiente bloque! Si Tío Gordito pierdes esta, prácticamente tu equipo está afuera. Ya no tiene caso que simpa participe. Si ganas, va simpa contra CJ, por ley. Así se van a seguir todos. Así que... ¿Quién le va? El de los contrincantes. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted fue el cargador? ¡Al cargador! ¡Venga, un punto al cargador! ¿A qué le vas tú? Al Tío Gorkai. Al Tío Gorkai. Hay dos cosas. Fisiculturismo y todavía albañil. Están iguales. Este es machetero, güey. Hoy traiciono a mi tío. Hoy voy contra el Tío Gordito. Venga. ¿A la cual de tres va a empezar esto? Una. Dos. Tres. Venga. ¡Gorki Gorkai! ¡Gorki Gorkai! ¡Gorki Gorkai! ¡Gorki Gorkai! ¡Gorki Gorkai! ¡Gorki Gorkai! ¡Tres que calentada! A la final del segundo bloque, simpa contra CJ. ¡Va a estar muy bueno esto! Venga, venga. Ahorita si te diste cuenta, todos iban con el tío Coki porque lo vean corrioso. No, tú no te aguites, mira wey, tú amachínate Papi, vea tu puente Alachero, pe, carnal Mira, ahorita llanta Acuérdate, cuando va a esa llantota de tractor, pe, verga Así lo da a la torre, pe, verga ¿Sofas? Como vos Ahora, pe, vamos, pe ¡Vamos! ¡Vamos! Papi, de la torre, pe, carnal, tenemos la conexión de fuerza, pe, papi Se hizo mi mejor trabajo Sí, sí, se fue débil Se vio que lo acabaste Se veía rápido que tembló Así que tú acabalo ya, wey, ya Entonces vamos lo más fácil ¡Vamos,ingersácala! Acábalo, acábalo Ahora va CJ contra Simpa, por favor Pirá hasta el frente ¡Bruje! Acá se decide todo ¿Quién pasa a la gran final contra el equipo? Chicaídas o el equipo Del equipo de los tripachón Ch inidia Vamos a ver, aquí se decide todo Simpa, ¿listo? A la cuenta de tres, una, dos, tres Está en la final el equipo Quiebrazandía contra el equipo Chichicaídas Estrategia nuevamente, vamos a ver quién manda primero Y aquí se decide quién es la gran final, quién se lleva esos tres campeonatos en casa ¿Estás listo? ¡Como no venganza mi carnal, güey! Tengo la confianza en ustedes, ¿saben? Yo me voy a ir hasta el último, uno Con que me den una victoria nada más, les confío a ustedes, una victoria Y con esa la vamos, güey, a la ganada, quien sea, güey Solo una, tío Solo destrozo Pero tengo su confianza en ustedes, ¡vamos! ¡Vamos, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Un payasín, demuestra que tienes la casta de tío Betito, mira No tengo, me hubiera conocido, mira, tres años atrás, ¿verdad? ¡Mamado! ¡Mamado! Un payasín, te chingó, güey La barrea, la barrea, güey Estoy haciendo fuerza aquí, me duele la espada, güey Tío, fíjate, güey Primero, güey, el payasín Ajá Alguien, tipo, venga, uno, dos, tres, tres ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Shh! ¡Despacito, venga! A continuación, amigos, vámonos con la última parte del video La final de los Chichiscaídas contra los Quiebrasandía ¡Va a ser los dos primeros, venga! Va Reto Jorge contra Kevin ¡Vamos a ver quién gana! ¡Venga, vámonos! Bueno, amigos, aquí se va a decidir el primer punto El que asegure esto, prácticamente lleva a la delantera Así que vámonos, a la cuenta de tres Venga, tío Y le venga el poder del tío Vé ¡Una, dos, tres! no sabe no me la espérate ¡se metan, várquese abajo! no gave no gave no gave no gave Bueno amigos, el primer punto es para el equipo de las chichiscaídas, cero punto para el equipo de reto Jorgeis, ellos se quisieron dar así, yo quise detener eso, Jorgeis me dijo sigamos, sigamos, se siguieron, así que vamos con la siguiente ronda, a ver que tal, oh, venga Carrizo, vale, Carrizo, tienes que asegurar eso para que empate, y para que su equipo pase la siguiente ronda, pueden cambiar, están a tiempo, pero van a arriesgar así, así que, venga, listo, vamonos, venga Carrizo, entrado tú puedes, que no te ganes, acá se puede acabar todo, a la cuenta de tres, una, dos, tres, venga, si pierdes no pasa nada, vamos Carrizo, vamos Carrizo ahora, para la final, Robocop contra TJ, aquí se decide quien es el ganador de esos tres campeonatos, vamos a ver mario pauna, el cuerpo, de un principio wey, jale caer el cuerpo, hay un guto, siquiera caer un recto , wey, quédense me encargo yo, te dan curento pero la adrenalina , piensa lo que más crees en la vida, te but', venga, venga, ya nos pediste hacer lo que te dijimos, ya vencimos a vos�ultar, Wow sí y ustedes ya me han defraudado, y voy a dar lo mejor, ¡todo!, con todo, con todo, venga, venga chicos vámonos con la última ronda, robocop contra TJ, aquí se decide la final, quienes son los ganadores del equipo? A la cuenta de tres, una, dos, diez. ¡Ajota! ¡Gracias, puto! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí, puto! Equipo ganador, el segundo. El segundo del campeonato y los dos lo han ganado. ¡A huevo, papi! ¡Vamos por otro! ¡Venga! Como vieron en el video acá, se dieron parejo. Los dos estaban metiendo cuerpo, los dos estaban metiendo fuerza. Es así, es esto. No somos competidores profesionales. Se hizo lo mejor que se pudo. Felicidades a ambos equipos. Felicidades del equipo ganador. ¡Gracias! Un aplauso, un aplauso. Lo bueno es que yo gané los dos concursos. Amigos, esta competencia de Fuercita estuvo muy reñida. Hubo mucha rivalidad por lo que había ahí. Felicidades del equipo, de los Tebras Andidas. Y por ende, se escucharon los títulos de cada equipo. Y el mío obviamente lo dejé vacante. Así que como es, el mío se va a Carrizo y es nuevamente el hombre. ¡Venga! 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 Se va un título para el CJ. ¡Venga! ¡Venga! Debe estar así. Y otro nada más y más o menos para el Fuercita. ¡Venga! 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 Te dejo aquí en la tabla como van los títulos. Como vamos ganando. Y pues obviamente ya está el nuevo doble campeón Carrizo. Nuevamente. Ya va con tres. Aguas. Aguas. Piénselo para. Jorge va atrás. CJ también va atrás. Yo voy ahí con Carrizo. Así que amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones a tiempo y luego que estemos siguiendo aquí en Somos. ¡Esto es bueno amigos! Yo soy Mujucho. Hasta el próximo video amigos. ¡Adiós! ¡Y los nuevos campeones! ¡Ey! ¡A huevo perro! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Me voy a llevar a la meta! ¡No wey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡ alive! ¡Ey! Pero él tiene dosЧesco güey. ¡Recあったunta conmigo! ¡Hasta 2 bada! ¡Pum! ¡Ey! ¡Del 12 más! ¡Nos viene de Crypto a 1 vuel! ¿Te quieres hacer una partita conmigo? ¡Fir guys! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¡2, 3! ¡Venga! ¡A tugas! ¡Hijaos! Mujer情 Gracias por ver el video.